Sean todos bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy miércoles 7 de julio. Y justamente hoy es un día histórico para los vallenatos, teniendo en cuenta un evento que se va a realizar a partir de las 7 de la noche. Vamos al lugar de los hechos con Yair Pimienta. Yair, adelante. Los saludos desde la antigua zona de carretera, donde esta noche el gobernador Luis Alberto Monsalvo colocará la primera piedra de lo que será el Centro Cultural de la Música Vallenata. Al evento asistirán músicos, artistas, compositores y demás representantes de este género musical. Este es un proyecto que la ciudadanía venía reclamándose hace muchísimo tiempo porque vienen los turistas a la ciudad, pero no tenemos cómo recrear y mostrarles lo que significan nuestras raíces culturales de la música vallenata. El alcalde de Valledupar, Melo Castro, dio inicio a la construcción del Centro de Bienestar Animal ubicado en el corregimiento de Huacoche. Para nosotros esto es un sueño cumplido porque hoy iniciamos a dar un cambio en la historia de los animales. Y por supuesto, aquí vamos a tener la generación de empleo, más de 65 empleos que le vamos a apuntar a la reactivación económica. En rueda de prensa, el gobernador Luis Alberto Monsalvo cuestionó el papel histórico que han venido desempeñando los gerentes del hospital Rosario Pumarejo de López. El hospital siempre fue una finca de los gerentes. Yo lo que necesito es un hospital que le preste un servicio de calidad a mi gente y es lo que lamentablemente no ha sucedido. También mostró el mandatario su desapego con la actual gerente. Si por mí fuera, ya yo hubiese cambiado la actual gerente desde hace rato. Si por mí fuera. Pero las normas y las leyes dicen lo contrario. Que no tengo la competencia para hacer un cambio de gerencia porque todavía no hemos hecho una evaluación, porque tiene que esperar un año, que tiene que la Junta definir la evaluación que se le hace. Pero si por mí fuera, yo hubiese cambiado de gerente hace rato. Por lo menos 50.000 estudiantes regresarán a clases el próximo 12 de julio mediante alternancia, en lo que se ha denominado el retorno gradual progresivo. Entonces se van a hacer propuestas de alternancia, es decir, unos días presenciales continuos, que pueden ser tres a la semana para un grupo, dos para el mismo grupo, pero los que no vayan los tres primeros días. Y la próxima semana se combinan. Los otros días van a estar en casa, haciendo actividades escolares desde casa, con guías, con acompañamiento. Pero digamos que en términos muy concretos, la presencialidad de pronto en el municipio de Valledupar no se puede dar al 100%. Durante 10 días fue sellado el Hotel Los Cardones, ubicado al centro de Valledupar, lugar donde se pretendía realizar un procedimiento estético a una venezolana que perdió la vida. Esto pues está a disposición e investigación de las autoridades competentes y esperando que arroja medicina legal. En las últimas horas, un trabajo articulado entre la policía y la fiscalía dio como resultado la captura de un hombre que supuestamente vandalizó un almacén del centro de la capital del Cesar en el marco del paro nacional. El hombre capturado, quien también conducía la motocicleta, fue identificado como Jonathan José Cantillo Laguna. La Fiscalía General de la Nación cambió el delito de homicidio culposo a homicidio con dolo eventual al implicado en la muerte por accidente de tránsito de Ernesto Núñez en la avenida Los Cortijos el 21 de octubre del 2019. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos. Entonces, dice que también será dolosa la conducta cuando la realiza. La infracción penal ha sido prevista como probable y no producción se deja liderada al azar.